Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video en el que nos vamos de viaje, el motivo por el cual es este viaje, es porque vamos a festejar en familia Ana, Aña y yo, vamos a festejar el cumpleaños de Aña Julia, que está por aquí la niña Greyas. Ahora te sientes tú sola, hay una trompita, una trompita, Ana, todavía no activo el modo de influencer, estoy muy temprano, bueno, bye, ya me voy, pásale, gracias, ándale, bueno, pues vamos Cleves para la playa, tiempo de frío, vamos a la playa, vamos a Punta de Mita, a un hotel en el cual yo y Ana ya habíamos ido, ¿hace cuánto fuimos a ese hotel? Tres años, hace tres años Cleves, la verdad está muy bonito, así que sigan viendo el video que les voy a mostrar, parte del camino y lo que es el hotel. ¿A dónde vas Jaime? A trabajar, ay qué hermoso. Miren, aquí está en tu pez, hasta el temprano, llegamos a comprar unos sándwiches. A trabajar. Y estaba pensando, es que madrugas, Dios me ayuda. Sí, estaba pensando, ¿cómo te va a dar la semana? ¿Usted ya sabe? ¿Dónde va? Ah, gracias. Oigan, no voy a zapalatar hasta la mañana, oye. Dale la bendición a tu patrón, échale la bendición a tu patrón. Que me lo bendiga y que la veo muy bien. ¿Y a tu prima? ¿Y a tu prima? También. ¿Y a la Ania? Ay, yo creí que me iba a ir la... Ay, Mico, como Cris. Pues es la festejada, va a ser su cumpleaños, ¿eh? Nunca pensé que fuera a salir en este video. Amor, ahorita que dijiste, nunca me imaginé que fuera Jaime el que venía. ¿Tienes muy buena vista y yo no me hubiera dado cuenta? Es que resalta, tu belleza. Ya me vuelvo. Estamos con cuidado. Ah, pues, digo, yo les voy a decir, échale lo que no me salen ahí. Arre, bueno. Arre, porque hay que escuchar a lo que les iba a dar. Leves, llegué a echar gasolina y como he traído polarizada la camioneta, como pueden ver, llegué y compré estas chingaderas que van en los vidrios. No las he polarizado. Según yo, para que, pues, no se mire y como puedan decir, sospechosa la camioneta. Que no se mire sospechosa. Y así no me paren los policías. No es el motivo, pero ahorita vamos a ver qué tanto cubre esto. Obvio va por dentro, ¿no? Para irnos a gusto. Y te caché. ¿Me das? ¿Qué dijo? Que no. ¿Me das? Sí. Voy a echarme un sándwich de tres pisos, que sea con la lana. Se les olvidó echarme pollo. Pero me lo ponen en punto cinco mesitos, ahí está. Sí. Por lo bueno que está bien reportado, porque si no, no le han hecho nada. Me quejará. Exactamente. Somos como una chingada. A ver. ¿Quién te viera? ¿Qué? Nomás digo, el sándwich ese delgadito. ¿Cómo está? Sí, la arma. Ajá. Muy bien. Y la ania se durmió. Y ahora llegamos aquí, casi a Tepic. Bueno, efectivamente, llegamos a echar una poca más de gasolina. Y aquí ya vamos para adentro. Ahí le va a ir. Aquí ya vamos para adentro. Este. Van a ser puras curvas. Mucho monte así cerrado. Aquí le voy a mostrar unas tomas más adelante. Y la niña gritona de mami, 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 mami. Y acá tuvo el sándwich infinito. Ya llegamos y todavía no se acaba. Mira. Vamos a venir de regreso y va a llegar todavía. Ey, ¿verdad? Pues cruzando aquí por Tepic. Lo que es. Me metimos por el centro aquí. Te traje de frutita a picar. Ajá. La pica en la casa para dártela aquí. Era una sorpresa que te tenía porque es nuestro casi aniversario. Ah, ok. Porque sabrán que íbamos a cumplir seis años de novios, ¿eh? De novios. Si Dios quiere. De novios. Para que aprendanse una fecha. Porque a mí se me olvida. Para que me recuerden. Porque se te olvidó nuestro aniversario el año pasado. No, no digas. Porque si no, a mí ya te van a remandar. Ok. Ay, muchas gracias. Sí. Ah, no. Termina agua de coco. Tiene pepino. Y algo bien. En lo que llegamos. Porque desayuné muy poco, pero. Ay, va mi amor. Mira. ¿Tiene, agárame? Dejó un poquito uso el vidrio que va a dar, pero. ¿Qué perro había aquí? ¿Qué perro había aquí? Pero estoy un poco cansado. Ah, cielos. ¿Qué fue eso? Aquí también hay puentes como en Durango, miren. Como que todo esto es nuevo. Se ve muy clean. Cabrón, está largo. Y la Aña llorando todo el camino. Todo el camino ha llorado. No lo puedan creer. Está cansado. Está venido durmiendo. La sentamos en la silla, la paramos, le echamos una parometa. Es su pasión, ¿verdad? ¿Qué perro había aquí un solazo? Y antes de entrar al puente bien, a esa, ¿cómo se llama? Al túnel. Al túnel bien doblado. Ya mero llegamos, ¿verdad? Ya, aquí está. Esta es la entrada del hotel Plebes. Allá atrás hay otra caseta, pero no la grabé. Pero, esta mera es la entrada. ¿Aquí derecho? ¿Mande? No me acuerdo. Es aquí. Por fin le habíamos llegado. Vengo bien hondeado a la verde. Pinche GPS nos mandó. Por otro lado, como hace tres años fue cuando venimos. No me acordaba muy bien del camino. Le hice caso al GPS. Me mandó para la quinta chingada. No creo ser el único que le pasa. Pero, como les digo, por fin llegamos. Es el hotel. Yo tengo un carrito de esos, nos vamos a ir. Aquí venimos llegando. Aquí venimos llegando. No, todo bien. Aquí venimos llegando. Hemos llegado. Hemos llegado Plebes. Me acabo de acordar que dejé mi cartera en el carro. El tarjetero. No, pero perdón, bebida el viejo. Bebidas. Bebidas. Con alcohol. Con alcohol. Sí. Mándese. Mira. Mándeme. 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 ¿En la camerita de con fruta? ¿Se la mandamos? Ah, no. Que la estiren. Sí. Sí. está caliente muchas gracias y para la bebé no hay un chocomil ay mi amor mira ven te va a dar algo señor quieres quieres muy refrescante rica muchas gracias le mojaste el asiento el señor no se preocupen le doy un topote para no quieres le damos a tomar o no tómale te gustó no esta no mi amor esta 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 esa me amorece tómale tómale a ver el kevin la primera vez que comió una comida mía que probó una comida mía si esta rica te gusto y mira ven ven mira ven ay su papi su papi parece que el te pario me da un perro coraje mira ven hija ania julia ven uy lo dijo ven boñatichi mira miren pues aquí va dando a la gana ahorita Ana se salió porque dice que si le da cosita andar aquí en el vidrio mande que vaya dice que le tomes a tu bebé mande hija mande que está rico si mi hija está bien fuerte no me estoy hermana me gustó más la de la niña julia es que está muy fuerte trae mucho mezcal si que pasó hija vas a sacar a tu mamá o que no me importa no hija apenas vas a cumplir dos añitos ya quiere festejar ahí te falta el 95 todavía para volver a tomar como en unos 13 años más hija ya vas a andar festejando así tu cumpleaños yo creo no a los 15 tú crees que no no yo empecé a tomar hasta los 15 no era muy mústia era una mosca muerta una mústia eran otros tiempos ¿lo va hija? yo voy a comprar a los 15 años y mi hija le va a andar echando estoy seguro estoy seguro ni modo hay que aceptar las realidades cuando los hijos están grandes y en pocas palabras no hacernos pendejos ¿verdad? apenas se me estaba bajando el ondeado que me traía el GPS me traía un ondeadísimo el GPS la madre bien 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 ¿quién platicó una experiencia? ¿no crees que te lo digo porque quieres que vayan? ¿sabes? yo quiero empezar aquí viene animal tenemos una oportunidad aquí vamos ahí vamos a ver llegando a la habitación ¿por qué no? porque por nuestro aniversario hace 13 años ¿y? ¿y? ¿no teníamos la casita esta? 12-15 es la de nosotras para que conozcan la nena ¿cómo se llama tu hija? Ania ah y la nieta Ana Pau ah ¿también tiene esta nieta ya? sí, traigo dos Ana Pau y Ana Sofi pero la Ana Sofi se portó mal ya se quedó en la camionera ah yo pensé que se había quedado ya la casa ¿sí hija? mira deja te ayudo con tu papel si quieres o quieres llevar para abrirle la puerta ah de veras ahí nada más tenga cuidado ay vamos a abrirle la puerta con el escalón que está ahí y vamos a entrar a probar al cuarto vas a ver mamá ven deja mire 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 aquí está la habitación solo de ahí ¿está adentro? ¿está adentro? mire 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 jacuzzi ¿cabes especial? nos tocó una mejor vista la verdad nos tocó el agua aquí aquí se baña uno pues también aparte en el jacuzzi mande qué pasa a cabrón tomando el sol yo también tu papi que se acueste contigo parecen gringos mande mi amor, yo también me acuesto mi amor ok, aquí vengo qué rico el sol qué bárbaro se antoja, que no les dé envidia este momento un abrazo un abrazo si no nos vamos a ir a colgar vamos a ver si le gusta y apúsenle a la colgar hey, mira te quieres bañar te quieres bañar a ver uy, ya maldísimo venga, de cara que le haga venga que vibrante ahora lo puedes te vas a enfocar te vas a enfocar te vas a enfocar te vas a enfocar te gusta te vas a bañar Nosotros queríamos así de vista el agua Como la vez pasada Y de hecho a la vez Pero Ana ya me había comentado Que mejor la quería cambiar Que porque le daba miedo que si saliera No nos diéramos cuenta Y se fuera a caer el agua porque está hondo Pero no se ocupó No nos tocó una vida Manteca ¿Dónde vienen los cargadores? La mochila roja Ya nos cambiamos Playera, chocito Playera, la cosa Y mi bebé esta mochila lleva Ana es hoy la chica del bikini azul ¿Sí no? ¿Y tú? El chico de Duchi Gabbana Y yo pues yo soy el chico de Duchi ¿Cómo fue esa canción? Yo sé que mi compadre José Torres de Santería O se va a sentir Se va a sentir orgullosa ¿Quieres más plebes? ¿Quieres más hijos? Sí, hija Nos jalamos con el otro Se antoja Ay, sí, se antoja Se antoja ¿Qué va a decir la gente? ¿Tiene Julia? Bueno Zapato de Duchi Camisa Versace Por aquí es todo Y como le digo a mi compadre José Torres Si le de este video se va a sentir orgulloso Que le estamos haciendo en honor A su corrido Sí, KC Torres oficial Ahí salió el segundo El que compuso la rola Salió ahí, mire que salió Queriendo grabarla Y cantarla El que la pegó Fue el viejo El viejo José Zon Fue el que la pegó Aunque le duela mucho Vamos a ir plebes A pegar la comida Porque hace hambre Antes plebes Aquí te daban unos patines Hay que preguntar Yo le digo que Si tienen que estar todavía Mira mi amor Una cuichi Mira, allá, mira Una pichihuila Una cuichi Pichihuila para mí Bueno, le decía Te prestamos unos patines Y por aquí nos íbamos en chinga O derecho plebada Bueno, pues hasta el destino Ay, miras Ay, vete descalzo Plebes, pues Aquí andamos queriendo pegar Como les dije La comida Venimos a un restaurante Pero Está cerrado Se están preparando Para la cena Dicen Ahí está la sirenita La sirena Y la sirena bebé Ahí van Ahí van Se está quemando El puente ese Una moto Dicen que en la noche La sacan Y echan policía A los pendejos Aquí en este pedacito Tienen que me la presten Ya dondeado Para que vean Que le va a pasar Ya estamos nosotros Hija Espérame Ven Ey, sirenita Ven Sirenita, ven A ver una trompita No, está bien un puto Esa sirenita Trae hambre Ustedes saben que cuando la gente trae hambre Es que esa sirenita no la sacaron de Disney La sacaron de Barrancos Ya saben Que es donde traemos las hamburgas Está bien perro Ven, hija Vuelta a mi amor Vuelta a mi amor El hotel se llama Hotel W Punta de Mitas Así W La pura letra W Vuelta a mi amor Vuelta a mi amor Vuelta a mi amor Vuelta a mi amor Se llaman Maggie y Marco Ah, pues son gavaches No, la verdad no invitado De aquí al lado Pero está la alberca Hay una alberca Que por toda la orilla Es de puro cristal Yo y Ana en Instagram Les damos una foto Dejálenme a verla Y denle like El link Ah, miren Ahí está la letra W Y andan todas las vuelas Vuelas Man, deja De donde se van estos javaches me van a creer que no ha mirado a ni un huésped mexicano o si acaso aquellos dos que están allá pero la vez pasada que vinimos hace tres años no había ningún mexicano yo digo que los dos que están allá que se están levantando así son mexicanos el chaval de playera blanca la niña la niña se tomó muy en serio de venir a la playa a ver qué pasó protegida a mí también ya me echó hay unos estadounidenses la barriga guau ya me lo estás manchando ya me lo dame lo y ya nos vamos ya nos vamos señor llévesela llévesela señor te vas a ver te vas a ver muchacho no quieres ir a la playa te vas a llevarle los camastros llévatela muchacho llévatela si se va a ir estamos esperando la guatana a ver qué tal ya llegó la comida las sirenas comiendo qué fino qué modales qué modales qué modales qué modales qué pedido tomar amor qué rico sea no está tu cosa ay mi Brad Pitt mexicano es la vida que nos merecemos mira la vida que te mereces mira tu hija te robó el pan pero mereces mañana su cumpleaños si mañana va a cumplir dos añitos mi reina preciosa hoy este video lo estamos grabando un viernes viernes 9 de febrero mira amor mira dónde dijo el pan uno de ellos es el tuyo están bien ofendidos los vecinos gracias están bien ofendidos los de aquí enseguida les voy a hacer una toma rápida están enojados porque estamos risa y risa esto está acá porque qué porque nos estamos riendo cada que soltamos la risa voltean y nos miran feo que se vayan que se exactamente estamos en nuestro territorio que le piquen con los bebidos respeto a todos pero ya me quiso ven y vayan la niña se metió plebes al jacuzzi siempre sí pues sí amos Dios pues sí tendrás razón mande estás a gusto a ti por favor por algo por algo gracias mande gracias mande corazón ya se metió la criatura vamos voy a grabar la alberca balazo la alberca esta que les digo es que tiene que tiene un cristal grande así por toda la orilla espérame para ser sincero la playa no está muy muy bonita el agua con playa chila en cuestión el agua cancún la neta la cita chingona pero el hotel este si está todo a mar se los recomiendo un mil por ciento plebada esta es la playa nublado muy bien miren esta es la alberca que les digo y hoy Ana tenemos una foto aquí de hace tres años si miren chila las fotos aquí adentro playa la neta no es un bueno no es cristal es un plástico grande bueno yo les digo en mi Instagram tengo una foto tenemos una foto y tengo una foto también aquí carado ya sin esta pasita tengo una foto entonces sigan viendo el video no vamos a pegar un baño no vamos a ir al cuarto vamos a descansar un ratillo porque llegamos llegamos al hotel y pues ya la noche ya vamos a cenar en el cuarto le vamos a pedir botana el video donde ya va a ser el festejo el cumpleaños de mi bebé lo van a ver por el canal de Ana si los quieren siéntate siéntate Mira, ve, te vas. Zambúdate, hija, zambúdate. Zambúdate, zambúdate. Está aquí. Mande. Mira. Es que piensa que todo está igual, pero hay un... Bueno, me voy a bichar. Me voy a bichar, pero vamos a buscar la playera, pues. ¿Qué se bichó? ¿Qué se bichó? ¿Qué va a pedir? Salimos de la alberca, nos dio frío. Estamos esperando un carrito, el carrito, para que lo lleve. Y siguió la boda. Sí, aprovechamos para bailar, mire. ¿Estás bailando, hija? Doña Goyo Mayor y Doña Goyo Minimo. Ahorita le voy a hacer una toma. No se la voy a hacer de una vez. ¿Vas a ir? ¿A la fiesta? Claro. Ay, jefe. Qué bule. Apera la fiesta, van a placer. ¿Danile al conde? ¿Alguna? Mira. ¡Ea, ea, 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 ea! ¿Están los botes en la lipo? Es que no es, ey, no, es que yo ya le iba a meter a... ¡Ey, no, es que yo ya le iba a meter a... ¡Ey, no, es que yo ya le iba a meter a... Yo le iba a meter... Le iba a poner el otro pañal, pero se metió, se me metió al agua así. Gracias. Muchas gracias, Uber Prime. Levada, pues, así les voy a finalizar el video. El video del festejo. Ya con su pastel, ya con su traje de baño y todo el kit. Lo van a ver por el canal de Ana. Así que, para que lo esperen, el día lunes. ¿El día lunes, amor? ¿Qué? El día lunes, primero Dios. Van a estar viendo ese video por ahí. Así que, sería todo por hoy. Pero, espero haya sido un video de desagrado. Y, ánimo plebada. Grupo adelante.